Existe en el reino vegetal una planta majestuosa, una planta que donde nosotros las tengamos en nuestro hogar va a dar ese brillo de elegancia, de hogar, ese verde tan exótico y tan bonito y sus tallos muy pero muy peculiares. Es una planta que para muchas personas se les hace muy difícil de tenerla en casa porque pues se les muere, no tienen muy claro lo que es la iluminación, lo que son los riegos y para muchas personas se les complica adquirir esta planta. Pero hay un dato muy muy importante y es el que quiero compartir con todos ustedes hoy y a todos mis seguidores y a todas esas personas que se van a suscribir hoy, todos estos suscriptores nuevos, un dato muy importante que quiero compartir y es que en las ameoculcas existen también la buena genética. Y eso es lo que va a ser el video de hoy, eso es lo que voy a compartir con todos ustedes, al momento de ustedes de tomar la decisión de ir a un vivero, siempre tienen que tener en cuenta el grosor de los tallos y que los tallos tengan lo que son estos camuflajes que ustedes ven ahí, estas manchitas marrones. ¿Por qué pasa esto? Estas son las ameoculcas que tienen tallos muy delgados y estas son las ameoculcas que muchos de ustedes me preguntan, Brian, por qué mi ameoculca es muy delgada, por qué no crece, por qué el tallo no engruesa y es que genéticamente pues no son plantas pues que van a ser como este tipo de ameoculcas. Entonces, al momento de ir a un vivero siempre es bueno observar los tallos, si ustedes tienen, si ustedes ven tallos grandes, tallos muy gruesos, entonces esta es una planta que le está diciendo a ustedes que es muy buena genéticamente. ¿Por qué les digo esto? Porque al momento de cortar los esquejes, los tallos, las hojas, esto va a garantizar que la planta nueva que vayan a plantar será una planta con muy buena genética. Ejemplo, miren, este tallo que estoy mostrando es el último brote que tiró y ya, miren, aquí vienen nuevos brotes, son brotes pequeñitos. Siempre los brotes van a estar naciendo a las orillas de lo que son los tallos y todos estos tallos que ustedes ven son tallos jóvenes, tallos nuevos que ingresan inmediatamente. Al momento de yo seleccionar las ameoculcas siempre veo lo que son los tallos, las hojas, lo que es la parte del camuflaje, porque esto me va a decir a mí, pues que la ameoculca es una planta muy, bueno, genéticamente hablando, está muy bien. Entonces, pueden ver, miren, esta planta es gigantesca. Yo la traje a casa muy pequeña, solamente tenía tres brotes y miren cuánto ha crecido. Y también esto va acompañado, el crecimiento va acompañado porque yo siempre las planto en macetas medianas o pequeñas. No uso macetas exageradamente grandes porque ya siempre les he comentado a todos ustedes, pues que la ameoculca, entre más aprestadas estén, más van a crecer. Quiero mostrarles algo. Esta es la planta madre que voy a retirar y voy a colocar el hijo de esta planta, miren. Yo corté un esqueje de la planta madre y lo planté. Esta ameoculca tiene una semana de haberse trasplantado en esta maceta, miren, es una maceta mediana, que es lo que estoy explicando. Y miren esto, miren, esta es un hijo de la planta madre que tengo y miren los tallos, miren los gruesos que se ven, o sea, y miren el camuflaje que tiene el tallito. O sea, eso es lo que les estoy diciendo. Estos son los datos muy, muy importantes al momento de seleccionar una ameoculca. Las hojas tienen que tener ese color, este verde intenso hermoso. Esas que tienen las puntas amarillitas es donde el esqueje que sembré. Ese es el esqueje madre donde han nacido todos estos brotes. Y al momento de seleccionar tienen que tener estos puntos muy importantes, el camuflaje, el grosor y las hojas tienen que estar muy firmes y muy gruesas, ¿no? Estos son los datos que yo les recomendaría al momento de comprar una ameoculca. Porque siempre vemos que hay ameoculcas que crecen larguísimas, los tallos son delgados y estos son datos muy, muy importantes. Suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete a mi canal!